Desde el inciso primero, queda prohibido arrojar, verter o depositar en la vía pública plazas, playas, parques, paseos, terrenos baldíos, fondos de caza, edificios y en general en cualquier lugar no habilitado, toda clase de basura, residuos o desperdicios, tierra, escombro, papeles, envases, latas, aguas hervidas, sobrantes de lavadero y todo otro elemento o sustancia que se hubiese desechado. Quemar o eliminar basurales, residuos o desperdicios por medios no autorizados, ya sea en la vía pública o terrenos o predios baldíos. Abandonar en la vía pública animales vivos o muertos. El inciso segundo, después de las prohibiciones, dice el que incumpliere con las prohibiciones establecidas en el artículo anterior será sancionado con una multa de dos unidades reajustables. La multa se duplicará en caso de reincidencia, considerándose tal la comisión de dos o más faltas dentro del plazo de un año. Cuando para cometer la falta se haya utilizado de cualquier manera un vehículo, la multa determinada será abonada junto con la patente del rodado, salvo su pago antes de las fechas del vencimiento del tributo. Los residuos domiciliarios de las fincas ubicadas entre las avenidas Riagui y Barbieri deberán ser depositados en la vía pública para su recolección los días de domingos a viernes, en el horario de 20 a 22. Igual régimen se aplicará para los residuos de las fincas ubicadas dentro del perímetro comprendido entre las avenidas Paraguay-Viera, Costanera-Norte y Barbieri. El horario para sacar los residuos a la vía pública será de domingos a viernes, de 20 a 22 horas. Vamos a hacer una pequeña aclaración. Queda totalmente prohibido para la población comprendida en esa zona sacar residuos los días sábados. Quien sacara residuos de la vía pública los días sábados en la zona ya antes mencionada, se le aplicará la sanción correspondiente.